¡Oh! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Pasad! ¡Blue! ¡Han venido! ¡Nuestros amigos! Espera. Espera. ¿Qué es ese ruido? ¡Es tu móvil! ¡Oh! ¡Claro! ¡Es mi móvil! ¿Cómo eres, Josh? ¿Diga? ¡Hola, Magenta! ¡Oh! ¡Claro! ¡Blue! ¡Quierré hablar contigo! ¡Oh! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Magenta viene a vernos! 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 ¡Papapapau! ¡Oh! ¡Vale! ¡Blue! Es que... ¿Qué hacemos cuando venga Magenta? ¡Papapau! 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 ¡Jugaremos a las pistas de Blue para adivinar qué quiere hacer Blue cuando venga Magenta! ¡Estas son las pistas de Blue! ¡Y luego va a venir Magenta y... ¡Oh! ¡Sí! ¡Vale! ¡Bien! ¡Recordad que las huellas de Blue indican las pistas! ¡Las pistas de Blue! ¡Oh! ¡Sí! ¡No podemos dejar esa huella aquí! ¡Así que vamos a limpiarla! ¡Y tal vez con una ayudita de nuestra amiga... ¡Papau! ¡Blue! ¡Papapau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Blue! ¡Eh! ¿Sabes lo que nos vendría muy bien? ¡Nuestro súper práctico... ¡Cuaderno! ¡Cuaderno! ¿Cuaderno? ¡Listo! Chicos, vais a tener que ayudarme. ¿Me ayudáis? ¿En serio? ¡Bien! Para jugar a las pistas de Blue hay que encontrar una... ¡Huella! ¡Claro! ¡Una huella! Y esa será la primera... ¡Pista! ¡Sí! ¡La pista! Y la anotaremos en el... ¡Cuaderno! Tienes que anotarlo. Juega a las pistas de Blue. Y buscaremos otra huella. ¡Segunda pista ya! ¡Tienes que anotarlo! ¡Juega a las pistas de Blue! ¡Nos queda solo una huella! ¡La tercera ya! ¡Tienes que anotarlo! ¡Juega a las pistas de Blue! ¿Sabes cómo se hace? En el sillón de pensar hay que esperar. Pues has de imaginar lo que quieras lograr. ¡Sólo ponte a pensar! ¡Nadie como tú! ¡Oh! ¡Genial! Vale. ¿Preparados? ¡Bien! ¿Y tú estás lista, Blue? ¡Blue! ¿Habéis visto por dónde ha ido? ¡Por allí! ¡Ah! ¡Por allí! ¡Gracias! ¡Una pista! ¿Qué? ¿Una avispa? Ya se ha ido. Gracias. La habéis espantado. ¡No! ¡Una pista! ¡Ah! ¿Veis una pista? ¿Dónde? La tienes encima. ¿Eh? ¿Encima? ¡Oh! ¡Yo soy la pista! Vale. Soy la primera pista. Siempre he querido ser una pista. Lo he esperado toda mi vida. Y por fin... ¡Oh! ¡Me ha tocado! ¡Mi sueño hecho realidad! Ahora hace falta el súper práctico... ¡Cuaderno! ¡Cuaderno! Muy bien. Yo. Muy bien. Hacemos un círculo para la cabeza, las orejas y la cara. Ahora el pelo. Y la camiseta. Unas líneas para las piernas. Las manos. Y los pies. ¡Ah! Y no nos olvidemos de dibujar las rayas de mi camiseta. Y ese soy... ¡Yo! ¡Jos! ¡Jos es la primera pista! ¿Qué es lo que querrá hacer cuando venga Magenta con... ¡Conmigo! ¡Jos! ¡Hola! ¡Bien! Tendremos que buscar más pistas para averiguarlo. ¡Largo! ¡Corto! ¡Largo! ¡Corto! 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 ¡Hola, señor Sal! ¡Señora Pimienta! ¿Cómo vais? ¡Hola, Jos! ¡Aló! ¡Aló, Blue! ¡Pau, pau! ¡Prepagamos la merienda! ¡Para cuando venga Magenta! ¡Oh! ¡Guay! ¿Y qué vais a preparar? ¡Haremos coches de carreras! ¡Sí! ¡Coches de carreras hechos con atención! ¡Comida! ¡Uno para Magenta! ¡Y otro para Blue! ¿Nos ayudas? ¡Pues claro que sí! ¡Hurra! ¿Y vosotros? Gracias. Y luego buscaremos más pistas de Blue. Aunque... Yo soy una. ¡Una pista! ¡Oh, la, la! ¡Qué emocionante! Yo fui pista una vez. Yo voy a usar esta zanahoria para mi coche de carreras. Es la más corta. Entonces yo usaré lo contrario para el mío. Muy bien. Pero... ¿Sabéis qué es lo contrario de corto? ¡Largo! ¡Muy bien! ¡Largo! ¿Y cuál es la verdura más larga? ¡El apio! ¡Oh, genial! Ya lo sabes, señor Sal. La verdura más larga es el apio. ¡Merci! ¡Más corto! ¡Más largo! ¡Useré estas galletitas para mi coche de carreras! ¡Son los círculos más grandes! Vale. Entonces yo usaré lo contrario para mi coche de carreras. Muy bien. Pero, ¿qué es lo contrario de grande? ¡Pequeño! ¡Oh, exacto! ¡Es pequeño! Entonces... ¿Cuáles son los círculos más pequeños? ¡Los guisantes! ¡Eso es, señora Pime! ¡Oh, vaya! Los círculos más pequeños... ¡Los guisantes! ¡Merci! ¡Nah! ¡De nada! ¿Más grande? ¡Más pequeño! Usar este brócoli para mi coche de carreras es lo más rugoso. ¿Rugoso? ¡Entonces yo usaré lo contrario para mi coche! Vale. Vamos a necesitar lo contrario de rugoso. Esta me la sé. No hay problema. ¿Qué es lo contrario de rugoso? ¡Liso! ¡Liso! ¡Claro! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Bien! ¿Cuál es la más lisa? ¡El champiñón! ¡Oh, pues ya lo sabes, señor Sal! La verdura más lisa es... ¡El champiñón! ¡Merci! ¿Rugoso? ¡Y suave! ¡Voilà! ¡Para magenta! ¡Voilà! ¡Para blu! ¡Voilà! ¡Gracias por la ayuda! ¡Voilà! 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 ¡Una pista! ¡Marcha atrás! ¡Pip! 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 ¿Veis otra pista? ¿Dónde? ¡Date la vuelta! ¡P-P-Pero yo no veo nada! ¡Detrás de ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡La... la... eh... ¡Sonrisa! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Patata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Que la sonrisa es la segunda pista! ¡Necesitamos el súper práctico... ¡Cuaverro! ¡Cuaverro! ¡Genial! La segunda pista es la sonrisa Dibujamos un círculo grande Los ojos y unas líneas curvas para la sonrisa A ver, vale Si la primera pista Era yo Y ahora La segunda pista Es la sonrisa Josh sonrisa ¿Creéis que Blue quiere que yo sonría? ¿Es eso? ¿Lo he adivinado? No, yo sonrío todo el tiempo Me parece que hay que buscar la última pista ¿Estás listo? Presta atención No son Pala y cubo Guay Parece que están jugando en el parque ¡Pau, pau, 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 pau ¡Blue ha saltado! ¡Vamos! Si puede, Blue Yo también ¡Hola, pala! ¡Hola, cubo! Josh, Blue Tenéis que ayudarnos Jugamos al escondite ¿Nos ayudáis a buscar a nuestros amigos? ¡Pues claro! ¿Me ayudáis? ¿En serio? Bien Y luego seguiremos buscando las pistas de Blue Aunque yo Ya soy una ¿En serio? Vale, vale De acuerdo ¿Dónde buscamos? Creo que Pato se fue por allí ¡Mirad! Aquí hay más huellas ¿Pero cuáles son las de Pato? ¿Esas? ¡Guay! ¡Vamos! ¡Las huellas se terminan aquí! ¿Dónde está Pato? Está ahí ¡Pato! ¡Te encontramos! ¡Hola, pequeño patito! Bien escondido Pero he encontrado Todavía hay que encontrar a Caracol ¿Nos ayudas a buscarla? ¡Sí! ¡Buscaremos a Caracol! ¡Más huellas! ¿Sabéis qué rastro dejan los Caracoles? ¡Ese! Pero, ¿dónde está? ¡Está ahí! ¡Caracol! ¡Te encontramos! ¡Estás ahí! ¡Es un buen escondite! ¡Oh! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Oh! ¡Claro! ¡Hay que volver a casa! ¡Porque Magenta está a punto de llegar! ¡Adiós, Dios! ¡Adiós, Blue! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El correo! ¡El correo! ¡Llegó el correo! ¡Ya ha llegado el correo! ¡Nunca nos hace esperar! ¡Cuando llega, soy feliz! ¡Vámonos! ¡Estupendo! ¡Buenas, amiguitos! ¡Aquí llega el correo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Noto algo distinto en ti! ¿Qué puede ser? ¡Ah! Bueno, no... No quería decir nada, pero como has preguntado... ¡Soy una pista! ¡Sí! ¡Estás justo delante de una pista! ¡Oh! ¡Yo! ¡Es impresionante! ¡Ah! Y además... ¡Tienes un e-mail! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Pues sí que tengo un e-mail! Ha llegado un e-mail Ha llegado un e-mail Ha llegado un e-mail No sé de quién será ¡Oh! ¡Es un e-mail de nuestras amigas! Ponte un disfraz Es súper guay Contemos cuentos Chistes también Me esconderé Búscame Si me encuentras Luego voy yo Pues tu amiga soy Sí Pues tu amiga soy ¡Adiós, Josh! ¡Adiós, Blue! ¡Adiós! ¿Sabéis? Tengo ganas de que llegue mi amiga ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mi móvil! ¡Diga! ¡Eh! ¡Es Magenta! ¡Estás llegando! ¡Bien! ¡Pues hasta ahora, Magenta! ¡Chao! ¡Magenta está llegando! ¡Y todavía no hemos encontrado la última pista! Vale Vale Iremos pasito a pasito ¡Puedo hacerlo! ¡Una pista! ¡Una pista! Sí Una pista más ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vale Una pista ¡Una pista! ¡Una pista! ¿Estáis viendo una pista? ¿Dónde? ¿Dónde está? En el móvil ¿En mi móvil? ¡Lo tienes en la mano! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Aquí está! La última pista es mi móvil Ahora necesitamos el súper práctico... ¡Cuaderno! ¡Cuaderno! ¡Sí! ¡Genial! Vamos a dibujar nuestra nueva pista En el cuaderno... En el cuaderno... Un móvil Dibujamos dos rectángulos... Con las esquinas redondas... Y un botón circular... Un móvil ¡Bien! ¡Ya tenemos las tres pistas! ¡Tenemos las tres pistas! ¿Qué significa eso? ¡Que estamos listos para el... ¡Sillón de pensar! ¡Sillón de pensar! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Ah? ¿Está aquí? ¡Genial! Ahora que estamos aquí en el sillón de pensar... ¡Vamos! ¡A pensar! Muy bien Tenemos que adivinar lo que quiere hacer Blue cuando llegue Magenta Y las pistas son... Yo Josh Sonrisa Y... Un móvil ¿Qué es lo que pensáis que va a querer hacer Blue cuando llegue Magenta con... Migo Josh Una sonrisa Y un móvil ¡Ah! ¡Bien! Quiere que yo... Josh Haga que el móvil sonría ¡No! ¡No! Vale Entonces que... Querrá hacer Blue conmigo Josh El móvil Y una sonrisa ¡Quiero una foto! ¡Oh! Quiere una foto Los móviles también pueden hacer fotos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eso es! Haré una foto de Blue y Magenta con la cámara del móvil y saldrán sonriendo ¡Hemos descifrado! ¡Hemos descifrado las pistas de Blue! ¡Oh! ¡Oh! Ya lo adiviné ¡Por fin! ¡Las pistas de Blue! ¡Qué bien! Ya lo adiviné ¡Por fin! ¡Magenta ya está aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola, Magenta! ¡Muy bien! Voy... ...a hacer una foto ¡Ah! ¡Eh! Chicos ¿Me ayudáis a hacer una foto? ¡Guay! Gracias. Vale, ¿me podéis sujetar el móvil? Vale, perfecto. Juntaos un poquito más. ¡Hola! ¡Sí, son pala y cubo! ¡Y el señor Sal y la señora Pimienta! ¡Qué genial! Venga, tenéis que... Así está bien. Ya estamos listos para hacer una foto. ¡Sonreíd todos! ¡Sonreíd! ¿Estáis listos? ¡Haced la foto! ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fijaos! ¡Blue, ¿puedes hacernos una foto? ¡Genial, genial! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias por vuestra ayuda! ¡Es hora de decir hasta luego! ¡Pero vamos a cantar una última canción! ¡Gracias por ayudar! ¡Qué listos sois! ¡Qué bien lo hacéis! ¡Porque si pensáis, lo vais a conseguir! ¡Sólo lo has de intentar! ¡Nadie como tú! ¡Besitos! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!